Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a Meganoticias 3 de la tarde con el tema déficit de policías y como es habitual a esta hora le doy la bienvenida a nuestra mesa de análisis, al doctor Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto saludarte. Yo Alberto, qué gusto saludarte, no por el contexto, sino porque se trata de ti, ¿verdad? Ah, muchísimas gracias. Sí, el contexto está terrible. Podemos entender, Javier Oliva, que ya está militarizada la seguridad pública en el país. Esto después de que se autorizó ya en el Congreso de la Unión la ampliación del ejército en las calles hasta el dos mil veintiocho, una Guardia Nacional subordinada a los militares. ¿Esto ya está militarizado? ¿Así lo podemos entender? No, no, no. Fíjate, Alberto, que la pregunta es muy pertinente. Porque ha sido un lugar común en el debate, reformas constitucionales, el paso de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. La militarización es un proceso que significa un paso o un desplazamiento de presiones del estamento militar sobre la autoridad civil para obtener cierto tipo de prebendas, pueden ser jurídicas, pueden ser presupuestales, puede ser de posiciones políticas, que no es el caso de México. Todo lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, sin excepción, incluyendo esta, no sé cómo denominarle, propuesta de que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga una línea aérea, no es un pronunciamiento del presidente, no es que el secretario de la Defensa vaya y le proponga al presidente tenerla, igual que la creación de la Guardia Nacional. Y así puede haber una gran cantidad de medidas. La militarización es el camino inverso. Cuando el estamento militar presiona, insisto, y aquí es muy claro, muy enfático, que es el presidente el que está tomando las decisiones. Algunas de ellas me parecen bastante polémicas. Exactamente. Aquí la situación está, el tema de meganoticias es déficit de policías. Con esta decisión, Javier, consideras que se está abandonando ya las policías civiles y se le está dando todo a los elementos del ejército, a la Guardia Nacional, que son elementos del ejército, para que se compense el número de guardianes del orden en las calles? Justamente eso es lo que puede suceder cuando se aumenta en la reforma constitucional quinto transitorio que se votó en esta semana, implicaría precisamente la posibilidad, primero, de que las autoridades municipales y estatales, como lo vimos en la tragedia de ayer en Tololapan, Guerrero, pues no tengo policías, no tengo recursos, no tengo armas, mejor hagan las Fuerzas Armadas, y la Guardia Nacional, eso es un riesgo real. Ahora, hay que recordar que esto también tiene, Alberto, tiene orígenes presupuestales, y el principal responsable es Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que es donde se discute por mandato constitucional la política fiscal. En los últimos dos años, bueno, en este año que está por concluir en términos fiscales, Morena se ha encargado de desaparecer dos subsidios a nivel federal, primero fue el Subsemun, en el dos mil veintitrés, y ahora en el dos mil veintidós, el Fortaseg, que quiere decir Fondo de Financiamiento a la Seguridad Pública Local. Entonces, sin presupuesto, sin armas, sin policías, sin cuarteles, pues evidentemente el debilitamiento a nivel local de las policías es, pues en este momento, incontenible. Pero además, esto nos está llevando, Alberto, a una situación que en pocas ocasiones lo expreso, pero me parece que tu foro es el más que indicado. Esto nos está llevando a una crisis todavía más profunda. Nos está plantando frente al espejo del fracaso del pacto federal. Es decir, mientras tenemos una representación política heterogénea y diversificada en municipios, congresos locales, gobernaturas, y desde luego en el Congreso de la Unión, la decisión fiscal sigue centralizada. Y año con año, tú como periodista experimentado, lo has de haber constatado, año con año vienen las gobernadoras o gobernadores a los pasillos de San Lázaro a litigar su presupuesto, porque hay estados como Oaxaca o como Morelos, que dependen poco más del noventa por ciento de su presupuesto, son transferencias federales. Entonces, en este en este contrasentido, el Estado mexicano lleva más de cincuenta años en ese en esa tensión, pero ahora agudizada por la multiplicidad de la representación política. Entonces, Morena tiene mucho que ver en términos presupuestales con la crisis que se está viviendo a nivel local de las policías, sobre todo municipales. Déjame, Javier Oliva, que le demos la bienvenida a Daniel Azuara, asesor gubernamental en Seguridad Nacional y Derecho Militar. Daniel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. A mí también, académico Javier Oliva y a ti, Alberto. Daniel, ¿cómo es esto entonces? Aquí ya empieza a identificarse responsables, de acuerdo a lo que nos dice el catedrático Javier Oliva. Ahora, es la mayoría en Morena, en la Cámara de Diputados, que no está proveyendo los presupuestos para fortalecer las policías locales, para fortalecer las policías civiles, y entonces es apostarle todo al ejército. Pues mira, no ha habido un fortalecimiento a nivel municipal, estatal, precisamente de los recursos. Ahí hay que hacerle un llamado atento también a los gobernadores y a los alcaldes, que para eso tienen un mandato constitucional a los regidores, de que no todo es el centro, no todo es el presidente de la República. Yo creo que él está haciendo todo lo que puede con lo que tiene la Guardia Nacional, el ejército, pero también los alcaldes se han, pues, desentendido de su función de alcaldes. Entonces, hay que hacer las presiones necesarias. Así lo consideras, Javier. Es responsabilidad de los alcaldes, pues sí, se duermen ahí en sus laureles, y si el centro quiere organizar todo y mandar todo el presupuesto, pues que lo haga. ¿Esa es la situación o ves tú algún riesgo? La prueba contundente es que la Cámara de Diputados, en el 2003 y en el 2022, desaparecieron dos presupuestos que son etiquetados para seguridad pública. Es más, este año se quedaron, en este ejercicio fiscal que está por concluir, 208 municipios se quedaron sin un peso etiquetado. Entonces, esto lo que está haciendo es un proceso de centralización de la seguridad pública, y en algunos casos hasta de seguridad interior. Es decir, la crisis que se está viviendo en el país lleva varios años, pero que en este sexenio indudablemente se ha agudizado. Entonces, sí me parece que es muy importante que en este proceso de cambios constitucionales, nada más pongamos en la mesa lo que sucedió ayer en Tololapan, para no ir tan lejos. Y así como eso, podemos encontrarnos varios acontecimientos de masacres, en donde los policías municipales, sin armas, sin adiestramiento, sin salarios, son las primeras víctimas, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, en un régimen presidencialista, que así lo clasifica en cualquier libro básico de ciencia política, como este, pues desde luego que la federación tiene sus responsabilidades. Entonces, delegarle, hay poco más, hay poco más, si no me fallan los datos, hay poco más de 420 municipios que no tienen ni un policía. Entonces, esto tiene explicaciones, ¿no? Y por eso, insisto, hay que ir más allá de la retórica, y los ejercicios autocríticos, que a mí me parece que hacen falta, son los que verdaderamente nos pueden llevar a puntos de convergencia. Este es mi segundo comentario. ¿Cómo ves, Daniel, lo ocurrido en Totolapan? O sea, prácticamente el alcalde tenía la función de recabar dinero para poner una policía que enfrentara a estas bandas criminales? Mira, yo no me voy tanto a la retórica, me voy a lo jurídico. El presidente de la república no puede estar haciendo funciones, sea municipal. Entonces, ¿para qué existe una constitución? ¿Para qué tenemos un marco jurídico que se llama constitución que delimita funciones? Si al final de cuentas, entonces, viene la retórica. Yo me voy más a los principios jurídicos, al pacto federal. Caray, aquí los alcaldes tienen que ejercer una función real. No solamente están... ¿Pero con qué dinero? ¿Están para hacer una... ¿Con qué dinero? ¿Están para hacer presión? ¿Están para hacer presión? No, hombre, ¿con qué dinero? Si me dejan contestar con mucho gusto. Si me dejan contestar con mucho gusto. Sí, sí, adelante, adelante, Daniel. Adelante. Tienen que hacer presión a la Cámara de Diputados, caray. Entonces, ¿para qué estamos en un Estado constitucional si solamente vemos una parte de todo el sistema? Si la Cámara de Diputados, el Senado, no ha cumplido su función, paray, no son las únicas autoridades. Pero si están haciendo algo el Congreso o el Estado, pues que también hagan su parte los alcaldes, los gobernadores, los regidores. Vámonos al marco constitucional. Javier, tu turno. Es la Cámara de Diputados, es morena, no habrá injerencia del presidente de la República sobre sus diputados para tomar estas medidas de centralizar el control presupuestal en materia de seguridad. Es que esta rectórica de responsabilizar a los demás y no asumir la parte que a cada uno le corresponde en un régimen presidencial, desde luego que no solamente responsabilizar al presidente o de la Cámara de Diputados o de senadores o de los congresos locales, es responsabilidad de todas y a cada uno le toca una parte para que esto se solucione. Delegarla sin asumir lo que corresponde. Y es muy claro que estamos viviendo un proceso interpresidencialista, eso nadie lo puede negar. Entonces, si esta parte, esta pendiente que estamos viviendo de violencia en varias partes de la República, desde luego, insisto, desde luego que tienen responsabilidad las autoridades locales. Pero eso no quiere decir que la parte federal se exima o se autoexculpe de tener una parte importante en la solución. Entonces, es así que se acaba de reformar la Constitución en el artículo quinto transitorio, cuando se crea en mayo la Guardia Nacional, que hubieron 11 modificaciones a la Constitución en mayo del 2019. Entonces, esto, hablando de lo jurídico, entonces, aquí lo importante es qué parte le toca a cada quien. Y yo insisto, Morena desapareció dos subsidios muy importantes en dos años consecutivos. Bueno, vamos a ver, me gustaría tener este debate otra vez, cómo va a quedar el presupuesto de apoyo a las policías locales con el nuevo ejercicio fiscal que está por discutirse y aprobarse en la Cámara de Diputados. Sería muy bueno analizar con números, después de las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados, cómo queda el presupuesto para seguridad pública etiquetado para seguridad pública local. ¿Cómo podríamos hacerle, Daniela Suara, para no ver estas imágenes dantescas, terroríficas, que pasaron ayer en San Miguel Totolapan, donde prácticamente a sus anchas llegaron los criminales y ya el número se maneja que pudieran ser 30 las víctimas mortales? Claro, Alberto. Mira, yo considero más que un despliegue de policías, de militares, no solamente, eso es una parte de todo un sistema de culto, de toda una cadena. Creo que puede ser un sistema nacional de inteligencia, precisamente donde esos policías que se desplieguen lleven precisamente una parte operativa, una parte táctica, una parte de inteligencia operacional para no solamente tener cientos o miles de policías a nivel nacional, donde, por ejemplo, no hay municipios sin policías. Caray, debemos de fortalecer esas cuestiones, debemos precisamente pasar al discurso de saber que un policía municipal con un revólver no te va a poder enfrentar a un criminal con un 5.56, un calibre. Debemos de ver eso, pero también los alcaldes, los municipios, los regidores tienen una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué son los diputados? ¿Son soberanos o son los representantes de la nación, de las entidades, de los distritos electorales donde fueron electos? Creo que eso tenemos que dar paso, tocar la puerta, mandar correos. Yo creo que debe ser así, no solamente dejarlo a un grupo que decida. Debemos ser más próctimos. Exactamente. Javier Oliva, en las condiciones políticas en las que nos encontramos, ya podemos analizar cuatro años de la administración federal actual. ¿Los diputados de Morena y sus aliados se mueven sin la venia del presidente de la República? No, la respuesta es que no, y es evidente. Hasta los del PRI andan ahí jalando también, es decir, dejando de cumplir su función de oposición. Bueno, ayer asesinaron a la octava o al octavo diputado local en lo que va del sexenio en Cuernavaca, precisamente hablando de autoridades locales y la situación de indefensión en la que se encuentra. Aquí, y yo insisto, es muy claro, es muy evidente, a la desaparición de la Policía Federal en el 2019, más atrás la creación de la Policía Federal en el 2009 y la creación de la Policía Federal preventiva en 1999. Vemos, sí, eso es incuestionable, vemos un esfuerzo del presidente de la República en turno, sin importar partido político u orientación ideológica, pero lo cierto es que la solución ha sido siempre, o como lo estoy tratando de demostrar, con datos, con acontecimientos muy importantes, institucionales, lo que hemos visto es que hay más una visión centralizante en este caso de la seguridad pública y que esta inercia no ha ayudado a un proceso de auténtica federalización, en donde sabemos que la base de la visión pública del Estado mexicano es el municipio. ¿En qué condiciones económicas se encuentra el municipio? Regreso a los casos de Oaxaca y Morelos, que he estudiado bien. Oaxaca depende del 95% de su presupuesto anual de transferencias federales, y en el caso de Morelos fue el 92%. ¿De qué viven esos estados, esos gobiernos? Pues es sacar actas de nacimiento, defunción, permisos, etc. Es decir, a eso me refiero con la centralización presupuestaria. Exactamente. Daniel, 30 segundos para terminar con este tema. ¿Vislumbramos un buen panorama con la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas en las calles para que se controle la seguridad? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas han hecho un gran papel a nivel nacional. Sin embargo, también creo que debemos dar pasos para que los gobernadores y los municipios creen sus propias policías con recursos que hagan presión. Sin embargo, creo que las Fuerzas Armadas son las únicas que han podido contener al crimen organizado. Han actuado con lo que tienen y con lo que pueden. Y creo que debemos fortalecer todas las instituciones de acuerdo a sus competencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela Suara. Muchísimas gracias, Javier Oliva. Muy interesante esta mesa de análisis que tuvo cierta polémica. Adelante, Javier. Coincido en este punto con la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para el fortalecimiento de la democracia. Por eso le toca al Poder Civil estar muy atento de guardar y salvaguardar su buen nombre y legitimidad que a la fecha mantiene. En ese punto sí coincido. Perfecto. Entonces tuvimos convergencias, diferencias. De eso se trata esta mesa de análisis. Muchísimas gracias, Daniela Suara. Muchísimas gracias, Javier Oliva. Hasta luego, Daniel. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias.